El General Juan Manuel Méndez García El Comportamiento de los Ciudadanos Y para que nos diga sobre Qué tan eficiente Pudo haber sido el trabajo del CODE Antes que nada déjame aprovechar El espacio La oportunidad para hablar con la población Con respecto a los niveles de alerta que tenemos Ah, eso es importante Decíamos que con lo que se ha dicho Meteorología da el informe de las 7 de la mañana Hablando de que tendremos lluvia Durante toda la semana Así que adelante Eran proyecciones que lo habíamos dicho el jueves pasado Acá Y tenemos en una alerta amarilla A Tomayor, La Vega, Santiago Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez Monteplata, San Cristóbal Y el Gran Santo Domingo En Verde, El Ceibo Sánchez Ramírez, San José de Ocoa Santiago Rodríguez y Peravia Le pedimos a la población No descuidarse Cualquier situación 911-809-472-0909 Mi celular 809-773-4447 Para cualquier inquietud Con respecto a la semana mayor El Centro de Operación de Emergencia Sirvió ayer Su boletín número 3 Donde le explicamos La asistencia Que se habían brindado hasta ese momento Todavía se está en el proceso De las estadísticas Del día de ayer Y hoy a las 11 Como usted bien lo señala Lo vamos a dar a conocer Pero asistencia vial Habíamos dado hasta las 6 de la mañana de ayer 5300 voches Asistencia médica 1794 Personas rescatadas En ríos y playas 43 Menores extraviados Y entregados a sus padres 26 Estábamos hablando En los comentarios En lo que iba del operativo Se habían atendido 388 personas intoxicadas por alcohol De estas intoxicaciones 18 se resultaron Ser menores de edades Comprendidas entre los 2 años Y 17 años 2 años 2 años También se habían atendido 160 personas Por intoxicación alimentaria Fuente el Servicio Nacional de Salud En las últimas 24 horas Lo decíamos ayer Pero los padres de ese 2 años Están presos Bueno Si no lo han apresado Don Oscar Por primera vez A pesar de que yo estoy en retiro Saldría a buscarlo yo mismo Por favor Porque muchos de 17 años O 16 Pues puedo tomar un trago Sin que los papás los vean Pero uno de dos Se lo dieron ahí Con el papá O se descuidaron Que sería igual Porque el código de protección Del menor establece eso En principio La seguridad De los niños Cuando son menores de edad Corresponde a los padres Es difícil Es difícil que un muchisito De dos años Toma lo que le pique Muy difícil Y un teléfono Un teléfono Es jengibre Le da trabajo Digamos usted Un trago de roma Así es En las últimas 24 horas Decíamos Que se reportaron 76 accidentes Eso fue ayer Eso subió De tránsito Resultando 107 personas Afectadas De los accidentes registrados 42 involucraban motocicletas 31 vehículos livianos Y tres atropellamientos De estos accidentes 43 Ocurrieron en autopistas Y carreteras Y 33 en cascos urbanos Registrándose Cuatro personas Fallecidas por accidentes Y dos Asfixias por inmersión Dentro del dispositivo Y fuera del mismo Habían cuatro personas Más fallecidas Por accidentes de tránsito Entonces En el consolidado Hablamos de 76 accidentes Afectados por esos accidentes 107 Fallecidos dentro del operativo Cuatro Y afectados 23 Dos Fallecidos Por asfixias por inmersión Intoxicaciones alcohólicas 388 Y afectados por alimentos 160 Eso Le decía En off Va a subir A las 11 de la mañana Cuando demos a conocer El boletín Porque Ocurrieron más accidentes Dentro y fuera del operativo Y también Asfixias por inmersión En esta ocasión También ocurrieron mucho Pero Quiero destacar lo siguiente No en ara De justificar Pero estamos hablando Que en el 2021 Por la restricción Que había Uno Casi tres millones de personas Se habían desplazado En el 21 En esta ocasión Estamos hablando Después de la recuperación Del turismo Del gobierno Del presidente David Nader Y con el concurso De David Collado Como ministro Porque el presidente Señor presidente De la república Pues preside El gabinete de salud Estamos hablando Que se logró Una gran movilidad En el país Y ustedes Que tenían una cadena Pudieron advertirlo Porque yo lo escuchaba Le daba seguimiento De más de 5 millones De personas Que se desplazaron En este sueto De la semana mayor Cosa esta Que no se había visto En los 17 años Que yo tengo Y perdón Que hablen Primera persona Que tenemos Coordinando el operativo Desde la semana mayor Se desplazó La mayor cantidad De personas Que se recuerde Según lo que usted dice Así es Mire en general A propósito De la información anterior Con estas provincias Declaradas en alerta Verde y amarilla Hay algunas medidas Que se vayan a tomar En las próximas horas Dado lo que está ocurriendo La cantidad de lluvia Que está cayendo En algunos puntos ¿Hay ya alguna Atención especial Para puntos específicos? Bueno Dani Después que salga De acá del programa Voy al centro Y sin lugar a duda Que otras provincias Tendrán que subir De nivel Y probabilidad De emitir Algún nivel De alerta roja Porque las precipitaciones Que han estado ocurriendo Desde las últimas 24 horas No ha dejado de llover Sobre todo Aquí en el Gran Santo Domingo A la noche A las 8 y media De la noche Emitimos un nivel De alerta amarilla Para el Gran Santo Domingo Y elevábamos Otras provincias Es decir Que las proyecciones Que tiene la UNAMED Que desde el jueves Veníamos diciendo Lo que iba a ocurrir En el país Con relación A estas lluvias Y gracias a Dios Que ocurrieron Después prácticamente Que la población Retornó Porque si hubiese sido Más temprano Para entrar aquí Al Gran Santo Domingo Que hubo bastante Problemas Hubiese sido peor La articulación La articulación De las instituciones Que a usted Le toca coordinar Porque usted No tiene logística Ni nada Sino que usted Yo tengo de todo Coordina El Centro de Operación De Emergencia Es la entidad Más rica Que tiene el país Manejamos todas Relaciones Y los recursos De las instituciones Todas las Demás instituciones Colaboraron Estuvieron ahí Respondieron Si Respondieron Bastante bien Hubo una integración Por parte de las entidades Y me siento contento Me siento orgulloso Porque A pesar de la amistad Que me une con Freddy Es una amistad De muchos años Estudiamos juntos Hicimos un peorado juntos Hablé más con el presidente Que con él Presidente Tento lo suyo Sí, sí, sí ¿Dónde está el presidente ¿En su caso o en Juan Dolio? Bueno, ahí yo no le podría decir Pero hablamos mucho Por teléfono Hubo contacto Hablamos mucho por teléfono Es la primera vez Que usted dirige Un operativo de Semana Santa En condición de civil No El otro, sí El 21 Lo dirigimos Ah, también Sí, sí Y pudo entrenar bien Pero me sentía guardia Pudo entrenar bien A la defensa civil Para que fuera Perdón Si pudo trabajar En el entrenamiento A la defensa civil A pesar de la hermandad Que nos une Oscar General ¿Qué pasó ayer Que usted Es una persona muy capacitada Reaccionó como molesto Frente a una pregunta De un periodista General Usted se quilló Cuando le preguntaron Que si era propaganda Lo del carreteo ¿Qué pasó ayer? ¿Usted se quilló? No Yo no lo había escuchado Quillado Lo que pasa es que Se quilló Lo que pasa es que Yo le pedía A ese periodista Le pide excusas Porque rara vez Como dicen ustedes Yo me quillo Pero ante una pregunta Como esa Yo le pedí Que la reformulara Porque en el caso nuestro Yo jamás me prestaría De que a una propaganda Yo no entendí En general Yo no entendí la pregunta Que si el carreteo Se debía a una propaganda Pero una propaganda De qué Yo le preguntaba De qué Yo no entiendo Yo no entiendo la pregunta ¿Usted fue el culpable? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted Cuando termina de dar El boletín Usted dice Vamos a pasar ahora A la otra parte Y entonces usted No había nada que preguntar Y usted dio ese espacio A eso Los periodistas no tenían Nada que preguntar En ese momento No, pero no soy yo El maestro de ceremonia Que yo tengo allá Le he dicho varias veces Que al periodista No se le puede dar cabida Pregunta Simplemente Si él no preguntó Pasa al otro Ya, pero usted dio un espacio Pero yo solo eso Un vacío Un vacío Y ellos no tenían que preguntar Un bache Y entonces uno se le ocurrió Esa pregunta Porque no había que decir No, no, no Yo no entendí Yo no entendí esa parte Y entonces le pregunté Para el propagandista ¿De qué? Dios mío Me dice Entonces el padre Me dice Que en general No es un asunto personal Yo decía Un asunto de negocio Como diría el pandino Lo escuchamos Lo escuchamos Bueno, pues agradecemos Yo le pido Excusa A él Porque en realidad Con los medios Siempre me he llevado bien Y prácticamente He vivido de ustedes Durante 17 años Porque no hay forma De usted llegarle A la población Si no a través De los medios De comunicación Y de los comunicadores Y son nuestros principales aliados El error que comete El funcionario De pelearse Con uno solo Ustedes son como los patos Le cae encima Todo al mismo tiempo Depende Pero hay cariño Y yo entiendo Que fue una pregunta Que yo no la entendí Pero le di la misma respuesta Que de la pregunta Que él me hizo Que él no la entendió Tampoco Gracias Gracias por acompañarnos Un abrazo Manuel Méndez García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!